En esta época se celebra la herencia hispana y en muchos estados me he sentido tan orgulloso de ver salvadoreños que han estado participando y han estado poniendo en alto a todos los hispanos y hoy tocó en la Embajada de El Salvador festejar la vida, la herencia y sobre todo el aporte a la cultura estadounidense de parte del salvadoreño Erick Fuentes. Como salvadoreños, con este nuevo gobierno, en la alegría no me cabe tener un presidente como el que tenemos ahorita, el presidente no puede ser todo él solo, tenemos que todo y ponernos en nuestra parte, que nos unamos como siempre hemos sido, mira nosotros los salvadoreños somos unidos, somos una raza que no se compara con cualquiera, tenemos algo único, unidos, amamos a nuestro país y vamos a llegar lejos, this is our time, this is our time. Gracias. Gracias. Gracias.